Go, 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 go TV Sintoniza la fiesta que aquí vamos a tener En nuestras redes, conéctate Con tu familia nos vas a poder ver Llegaron las fechas de celebración Pareza con la familia en paz y unión Feliz con los estrenos y hondo en bailón En GoTV tenemos la mejor programación Invítate a tu tío o al bailador Deben ir poner la casa y hasta el coro Recordarle a Patricia que se le olvidó Somos una gran familia En GoTV celebramos La Navidad y fin de año Con unas torres en mano La fiesta aquí la seguimos Juntos muy bien la pasamos Al lado del arbolito En GoTV hay que celebrar ¡Feliz año!